La ley de muchos, compañeros, esa, palma, gracias, general. La ley de muchos, compañeros, esa, palma, gracias, general. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son las palabras. Yo estoy tranquila porque al fin de cuentas, en nuestro inicio las ventas hablan. Sí, señor, eso, palmas, palmas. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella venta. Te imaginaste que sin la veía, a ti sería como una afrentada. Se te olvidaba que el maguer sabía lo que curaste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal es que asombrer. Las ventas nuevas que en la veía y te brotan y en el marcador con nuevos nombres. ¡Sí, señor! ¡Qué envióse a mi libro la ley del monte! Un aplauso fuerte, por favor, a mi santo personal más fuerte. ¡No! Gracias. Bueno, ahora, no sé, si ustedes quieren que él vaya a descanso un ratito. ¡No! ¡No! ¿Quieren otra? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, el público manda. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Sí! ¡Sí! Hay que escuchar a la voz del pueblo. Hay que escuchar a la voz del pueblo. Hay que escuchar la voz del pueblo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, su gente está preparado, así que, no hay problema. Gracias.